No es nuestro dolor Lo que duran dos meses de hielo en un cuisco de rock En vez de fingir o estrellarme una copa de celos Me dio por reír, de pronto me vi Como un perro de nadie ladrar a las puertas del cielo Me dejó neceser con agravio la miel en los labios Y escarcha en el pelo Tenías razón Esa madre, con eso de que antes en la hora era yo Con una esencia Lentamente yo quería quererla querer Y ella no, así que se fue Me dejó el corazón en los huesos y yo de rodillas Desde el taxi haciendo un exceso Me llevaba un beso Uno por pesquilla Y regresé A la maldición del cojón sin su ropa A la perdición de la madre de coba A la felicidad de salud y equidad Y por esa venta del fino laína Pagando la cuenta de gente sin alma Que pierde la calma con la cocaína Volviéndome loco Y derrochando la bolsa y la vida La fuimos poco a poco Dando por perdida Y eso te llevo Para no copiar con flores a María Para no acelerarla con tecnología De sabana fría y arcoba vacía Para no comprarla con bisutería Y ser el fantoche que va en plomería Por una cofradía del santo reproche Tanto la quería Tanto la quería Que tardan a aprender a olvidarla Diecinueve días Y quinientas noches Cuando yo escribí esta canción No existía Ni Facebook Ni Twitter Ni Hashtag Ni la puta que los parió Así que yo llegaba a Corrientes Y decía Que no saben ustedes Lo que dijo la Wipu Y no lo sabía A que ustedes saben Lo que dijo la Wipu Dijo Dijo Hola y adiós Y el portazo sonó como un sitio De interrogación Sospechó que así Se vengaba a través del olvido Cumplido de mí No pido perdón No pido perdón Para que si me va a perdonar Porque ya no le importa Siempre tuvo la frente muy alta La lengua muy larga Y la falda no es gorda Y la falda no es gorda Grabando Como se abandonan los zapatos riegos Desplotó el cristal de mi gafas de lejos Sacó del emperro su primo retrato Y fui tan torero por los callejones Y fui tan torero por los callejones del fuego y el vino Que ayer el mortero me echó del casino Y el torre de los dobles Lo que no está para hacer No encerraría el santo sacramento en el mismo momento Contémelo mal Y eso que yo Para no agobiar con Floreza María Para no asediarla con mi ecología, de sabana fría y alcova vacía. Para no comprarla con bisutería, ni ser el fantoche que va en robería, con la compradía del santo reproche. Tanto la quería, que tarden a aprender a olvidarla. Diecinueve días, diecinueve días. Diecinueve días y quinienta noches.